Hola, soy Hugo Matejofit y hoy nos adentramos en un tema crucial como es los tóxicos presentes en nuestros envases cotidianos. A lo largo del vídeo veremos los posibles peligros para la salud, las situaciones de mayor riesgo de transferencia y cuáles son los materiales más seguros que podemos elegir. Os animo a que descubramos juntos esta importante información en seguridad alimentaria que nos afecta a todos. Antes de comenzar deciros que esta información viene expuesta y recogida en estatutos y publicaciones de organizaciones gubernamentales europeas y españolas como pueden ser la EFSA, AESAN, la OCU y la Unión Europea. En primer lugar tenemos que definir qué es una migración y es el paso de compuestos químicos procedentes de los envases a los alimentos que contiene. En la Unión Europea existen más de 1.500 sustancias que han sido evaluadas y autorizadas, pero hay muchos compuestos de los que se tiene poca información y no están controlados. Existe una normativa europea que regula materiales específicos como puede ser el plástico pero no otros como el papel cartón y las fibras naturales como puede ser el azúcar de caña y la hoja de palma. ¿Son peligrosos los envases en los alimentos? Hasta la fecha no hay peligro de intoxicación aguda, pero sí que los puede haber a largo plazo provocando enfermedades como puede ser la infertilidad o el cáncer. La Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, la EFSA, nos da una serie de indicaciones para mostrarnos cuáles son las situaciones de mayor riesgo de esa transferencia de tóxicos de los envases a los alimentos. La primera de las situaciones es calentar el alimento dentro del envase. Los alimentos ricos en grasa son más susceptibles de absorber esos tóxicos procedentes de los envases. En tercer lugar tenemos la conservación prolongada de ese alimento, es decir que cuanto mayor tiempo pase el alimento dentro del envase pues mayor riesgo hay para la salud. Al igual que a mayor superficie de contacto mayor riego también hay. Y por último la tasa de migración de esos tóxicos es muy baja para alimentos naturales o congelados, pero sí que lo hay para alimentos que son procesados o que ya están cocinados, es decir alimentos transformados. Por otro lado también nos indican que los alimentos ricos en grasa y en aceite son susceptibles de mayor riesgo, al igual que los alimentos ricos en ácido que pueden atacar por ejemplo materiales como el aluminio. El microondas al contrario de lo que piensa la gente no aumenta el riesgo más que otros procesos de calentamiento porque la clave es la temperatura. ¿Cuáles son los materiales más seguros para los alimentos? Mientras que no se evalúen todos los materiales no se podrá determinar la seguridad de estos materiales en contacto con el alimento. Según los datos el vidrio es una buena acción seguido del acero inoxidable de buena calidad que no presenta problemas con su liberación en níquel. Hablamos ahora del fin de plástico y el de aluminio. El papel de aluminio no desprende una cantidad peligrosa de metal ni siquiera con alimentos ácidos y en cuanto al fin de plástico tenemos que diferenciar los de polietileno con los de PVC plastificados. El PVC puede liberar tóxicos en los alimentos como puede ser en la carne y el queso. Normalmente el fin del plástico suele ser de polietileno. Hay que asegurarse y comprobar en la composición de la caja de que está hecho exactamente este tipo de films. De nuevo la EFSA no habla de los plásticos y el bifenol A. En 2011 la Unión Europea prohibió el bifenol A ya que actuaba como disruptor endocrino y posteriormente en el 2022, o sea hace muy poquito, un año y pico, se extendió también a los eftalatos en los envases de plástico ya que han comprobado que también actúa como disruptor endocrino. Los utensilios de plástico y bambú en contacto con los alimentos conlleva riesgos para la salud ya que contienen sustancias como puede ser la melamina y los formaldehidos que son susceptibles de migrar a los alimentos. De hecho la venta de estos utensilios de bambú y plástico son ilegales y por el contrario aquellos materiales que están elaborados únicamente y exclusivamente con bambú son legales y no suponen ningún riesgo para la salud. Continuamos con los utensilios de papel y cartón. Se han encontrado sustancias nocivas en niveles superiores a los valores de referencia en tintas de impresión de papel y cartón. Con respecto a los utensilios desechables hechos con fibras vegetales, AESAN nos indica que sí es verdad que se presentan como una alternativa al plástico siendo más respetuosas con el medio ambiente, pero algunas como la caña de azúcar, la hoja de palma y trigo pueden contener compuestos nocivos que son susceptibles de migrar a los alimentos. Y ahora sin más os voy a pedir que suscribáis al canal porque me parece que esta información es muy importante y más a todos aquellos que nos dedicamos a la nutrición y el ejercicio físico. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios nos dan una serie de consejos para evitar cualquier tipo de problema. En primer lugar nos indican que los utensilios y envases que son usados y que están decolorados pueden ser incluso más seguros que los que están nuevos o por estrenar. Y aquí nos ponen un ejemplo tanto con un sartenes como con el plástico. Cuanto más se usan, menos riesgo hay de migración de esos tóxicos a los alimentos, ya que poco a poco los utensilios van perdiendo esas partículas migrantes y al final con el tiempo terminan siendo más limpios. El segundo consejo que nos muestran para eliminar estos residuos es que cuando vayamos a estrenar un recipiente en el horno o en el microondas nos aconsejan elaborar una pasta con agua, aceite y harina, hornearla y luego esa pasta obviamente la desechamos, ya que probablemente en esa masa hay bastantes residuos. Y por otro lado nos indica también que lavar los utensilios y envases en el lavavajillas a altas temperaturas es muy recomendable ya que elimina y retira esos residuos tóxicos para la salud. Yo aquí también voy a dar mi puntito y es que también os tenéis que asegurar que son aptos para lavavajillas porque no todos lo son. Y en tercer lugar nos indican que nos tenemos que cerciorar que los envases son aptos y no someterlos a temperaturas a los cuales no están diseñados. Y por otro lado también ocurre con el congelador, que no se puede meter un envase en el congelador si no es apto para él. En conclusión lo que nos están diciendo es que nos tenemos que cerciorar y comprobar que los envases están regulados y que son aptos para el proceso que queremos utilizar con respecto a los alimentos. Y si nos damos cuenta esto pasa exactamente igual con los alimentos. Quiero decir que tenemos que mirar la tabla de composición nutricional y también y muy importante los ingredientes. Esta semana vais a tener por fin la receta de los mulos de pollo en salsa que me lo habéis pedido por activa y por pasiva. Y muy posiblemente haya un tercer vídeo con información de este tipo. Pero me tenéis que decir por favor si os gustan este contenido con los vídeos que estoy subiendo últimamente. Ya sabéis que tengo súper en consideración vuestros comentarios. Siempre que sean de una manera educada. Que no nos olvidemos. Os mando un beso enorme y que paséis buena semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!